Hola que tal y bienvenidos a mi tierra, que enorme privilegio significa para nosotros a nombre de la empresa Produvisión y de su gerente general, el señor Jorge Hoyos darles la bienvenida a ese programa que siempre lleva para ustedes lo mejor del entretenimiento y que quiere hacerlo sentir como en casa, que recuerden precisamente tantas tradiciones de nuestra tierra colombiana tantas costumbres y que disfruten de esos maravillosos paisajes como el que tenemos precisamente al fondo el de los guaduales que es tan representativo de esta patria colombiana, de esa que ustedes llevan en el corazón así que disfrutemos de un nuevo recorrido, de nuestras canciones, de nuestra serenata y de todo ese amor que como colombianos tenemos para ustedes, para decirles que estamos en mi tierra se acerca la época de fin de año y por ello hemos preparado una serie de programas en los que remembraremos los lugares más representativos en los que hemos originado las emisiones de mi tierra Los distintos modos de convivencia, prácticas laborales específicas de cada rancón y sobre todo escenarios de belleza natural extrema fueron garantes para que de la mano de este espacio ustedes los televidentes conocieran un poco más de la geografía nacional sin necesidad de salir de casa Pero lejos de registrar en nuestro formato un compilado de municipios para visitar logramos cumplir con el objetivo de informar, educar y culturizar finalidades inherentes a los medios de comunicación a partir de procesos de participación concertados con cada una de las comunidades recorridas Como primera medida nos adentraremos en dos departamentos que nos acogieron para mostrarnos las riquezas de sus diferentes poblaciones y también la diversidad de los tejidos culturales que en torno a ellas se presentan les hablo de Chocó y Tolima El primero de ellos, una tierra rica en conceptos raizales comunidades autóctonas llenas de enseñanzas y saberes muy particulares pero más que nada, un territorio cargado de atracciones vegetales rincones ecológicos y edenes paisajísticos ante los cuales se extasía la mirada de cada visitante La virginidad de sus playas libres de la influencia exterior el avistamiento de infinidad de especies del mundo animal y la convergencia de diferentes tipos de agua en un mismo punto son las características más sobresalientes de esta zona del litoral pacífico Pero quizás lo más curioso del Chocó es el alto nivel de precipitaciones que presenta en lo que configura una de las zonas de mayor pluviosidad del mundo una condición que lejos de incomodar al turista lo impregna de la magia viva de la naturaleza y lo invita a contemplar las emergencias del universo en un espacio reservado para los amantes de la naturaleza Este es el Chocó un conjunto de recursos hídricos humanos y tradiciones que le dan vida a la sensible interacción del hombre con los sistemas que le son propios a este maravilloso país Después de la pausa continuaremos con nuestro primer especial de fin de año recordando un poco de lo que fue nuestra presencia en el musical y céntrico Departamento de Tolima Yo quiero mi tierra, extraño la tierra donde nací